Autoridades del Gobierno Municipal, autoridades de las universidades, editores, bibliotecarios, colegas, muy buenos días a todos y todas. En este año tan particular, especialmente particular para las instituciones de la cultura y para la industria del libro, tres editoriales de la provincia de Córdoba logramos reunirnos para la organización de esta feria. La editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, Eduvín, y la editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Educ. Y digo, logramos reunirnos porque no resulta fácil en un contexto complejo como el actual. No hace falta que les presente los datos que dan cuenta de la caída abrupta de las ventas de libros, del casi imposible acceso a los bienes culturales para gran parte de la universidad de la población, del cierre de librerías, del difícil panorama que enfrentan nuestros socios, como me gusta llamarlos, de los talleres gráficos. Un contexto complejo como el actual en el que además aún no sabemos a qué nos enfrenta la revolución de la inteligencia artificial. En agosto de 2022, estas tres editoriales convocamos a los referentes de las editoriales universitarias de la provincia de Córdoba a conformar una mesa de trabajo. Perseguimos como iniciativa la organización colectiva de una feria del libro universitario. Y si bien el año pasado este objetivo se nos escapó, hoy lo estamos haciendo realidad, a partir de lo posible. Esta es nuestra feria posible. Toda feria del libro es una fiesta. Y esta feria es una invitación a abrir conversaciones, al encuentro con la motivación del libro como bien cultural, como muestra de la producción y la creación que se gesta y apoya en y desde nuestras universidades. Las editoriales universitarias formamos parte del ecosistema del libro y del ecosistema universitario. Somos, al mismo tiempo, unidades de apoyo a la gestión académica y unidades de negocios. Desde ese lugar inscribimos esta feria. Es nuestro anhelo que pueda instalarse y crecer en sucesivas ediciones como Feria Internacional del Libro Universitario en la ciudad y provincia en la que en 1616 se fundó la primera universidad argentina y en la que se gestó en 1918 la Reforma Universitaria. Anhelamos una feria con participación de editores, bibliotecarios, libreros, estudiantes, docentes, representantes de las ciencias, la literatura y las demás artes. Con espacios de exhibición y venta de libros, pero también con espacios para la escucha, el aprendizaje y las reuniones de trabajo. Una feria como parte de un proyecto mayor en el que tengan representación en una mesa de trabajo todas las editoriales universitarias de la provincia de Córdoba, las de gestión estatal y las de gestión privada, aquellas que cuentan con trayectoria y las que se están iniciando. En esta primera edición de la FILU Córdoba 2024, nos acompaña la Organización de la Municipalidad de Córdoba a quien agradecemos su valiosa participación. Contamos con el apoyo de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales y de la Red de Editoriales de Universidades Privadas. 35 sellos de universidades de Argentina estarán representados en las dos jornadas de la feria y con sus publicaciones. Algunos de los editores que dirigen estas editoriales nos acompañan hoy y les estamos profundamente agradecidos. Se suma además con una muestra de sus libros la Editorial de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y como esta feria se propone lograr la representación de todo lo producido más allá de su formato de circulación, los libros en formato digital por primera vez tendrán un espacio especial. Anhelamos una feria fiesta de la bibliodiversidad con lugar para todas las editoriales universitarias de Argentina, de la región y, por qué no, del mundo. Como espacio de difusión y apoyo para todos los formatos de circulación de la palabra. Porque el conocimiento se comparte y hoy, más que nunca, merece ser defendido. En nombre de las editoriales organizadoras les doy la bienvenida a esta primera edición de la Feria del Libro Universitario Córdoba 20-24. Agradezco a la Municipalidad de Córdoba por sumar su apoyo para su concreción y agradezco a cada uno de ustedes que nos están acompañando. Muchas gracias.